Living on a Jet Plane Partiendo de un avión privado Explicar la operación de OSPF multi-area para activar el Internet Working entre redes de negocios de pequeño y mediano tamaño Explained the operation of the OSPF to enable internet working in a small to medium-sized business network You and a classmate are starting a new airline to serve your continent In addition to your core area or headquarters airports You will locate a map for intracontinental airport service areas and one transcontinental airport service area That can be used for additional source and destination travel Ok Tu y un amigo de clase estarán iniciando una nueva compañía de línea aérea Para servir a tu continente Adicional a tu área núcleo El área central de tu aeropuerto Por lo tanto, ubicarás en un mapa cuatro servicios dentro del continente Cuatro áreas y un servicio transcontinental hacia otro continente que puede ser usado Para un viaje adicional de origen y destino Ok Usar map en blanco para hacer el diseño Use the blank 월�map provide to design your airport locations ok, este es el mapa en blanco, blank world map, copy, paste, ok en su mapa ubique una estrella en el centro del continente donde usted vive este es el aeropuerto de núcleo, ok, this is now the airport core se llamara airport core site, label it as airport core site listo, ready ponga cuatro lugares dentro de tu continente que conecten al núcleo llámenlos norte, sur, este y oeste map for airport locations within your continent, to connect the airport core site, call them north, south, east and west airport sites ok place 4 circles on your continent map, to represent the north, south, east and west airport sites ok, place 4 circles on your continents map, to represent the north, south, east and west airport sites esto está listo, esto está listo dibujo una línea desde estos aeropuertos hacia el núcleo draw a straight line from each of these airports estos lugares dentro del continente son tus primeros niveles de servicio para tu aerolínea son comercios como puertos de verde de área these intracontinent locations are your first level of service for your airlines they are also known as area border airport sites ok area border airport sites puertos de verde de área aeropuertos de verde de área area border airport sites ok identifique otro continente identify another continent ubica otro continente donde quisiera proveer sus servicios desde el núcleo ubica un circulo en el centro del continente que eligió como segundo nivel de servicio el que se llamara un aeropuerto transcontinental place a circle in the center of the continent you choose for second level service this airport will be called transcontinental airport site this airport will be known as an autonomous system border water drive a line from your airlines car site to the transcontinental airport site Este aeroporto será conocido como un Autónomo System Boarded Router, ASVR, Airport Site, dibuja una línea desde su línea aérea de núcleo hacia el aeropuerto transconectivental. Este aeropuerto será conocido como un router de borde de sistema autónomo. Aérea de Sistema Autónomo, ASVR. When designing your airline travel routes, did you pay close attention to the headquarters location? Why would it be important to have a call site for airline travel? Mientras diseño las rutas de viaje de tu línea aérea, este presto atención a las locaciones centrales. ¿Por qué sería importante tener un sitio central para la línea aérea? La mayoría de las líneas aéreas incorporan una locación principal desde donde vuelan los aviones. El propósito de tener una central o un núcleo permite que las líneas aéreas ahorren costos y el tiempo de dejar pasajeros desde otros lugares. La red diseñada también incorpora routers que sirven como núcleos, dejando áreas para el tráfico de red. Muchos routers pueden enviar datos o traer datos desde muchas otras áreas y otros routers pueden hacerlo desde una sola área. Este tipo de roteo puede ahorrar costos. ¿Podrían las redes incorporar núcleo, borde y ASBRs dentro de sus áreas? ¿Podrían las redes incorporar núcleo, borde y ASBRs dentro de sus áreas? Si una red es muy pequeña, un área será suficiente para rotear el tráfico de red. Pero si hay planes de expandir la red, sería una muy buena idea mapear los routers en grupos basados en la funcionalidad y ubicarlos para hacer la red escalable. ¿Cuál es la significancia de mapear áreas transcontinentales? Mapear áreas transcontinentales permite a las líneas aéreas conocer qué áreas dentro del continente y qué áreas fuera del continente se pueden servir como routers. En el roteo, esto podría indicar lo que es un router interno para una red pequeña o mediana de negocios y una conexión externa de un proveedor de servicios internet para rotear información externa desde mi red pequeña o mediana de negocios. ¿Cuál es la significancia de mapear rutas de destino internos de la línea aérea? A veces las líneas aéreas sirven a aeropuertos bastante cercanos. Lo mismo ocurre cuando los datos de red son enviados. Muchas veces los routers están localmente situados en orden de proveer caminos alternos o métodos o protocolos que serán enviados por los routers. Es posible que las líneas aéreas de núcleo podrían servir muchas funciones para tus líneas aéreas. Los núcleos centrales pueden servir como lugares centrales para el roteo dentro del país o externo transcontinental. Lo mismo ocurre para los routers de núcleo que tienen el propósito de enviar tráfico de datos a áreas que están directamente conectados a ellos o proveen conexiones aéreas fuera de sus áreas o dominios. Muchas gracias. Muchas gracias.